¡Pura fuerza rígida, viejo! ¡Otro! Un doble vaso con un cuatro cana, a ver una Soda en los dadajos, hielitos para secar el lago Tanto la de alto polvo, tanto que yo consumí Irregular, esto no lo digo por fe subido La ciudad de la noche llegando Y nos juntamos ocho ondas de traje de dos minutos Un doble vaso está vacío y azorado No vale rellenarlo, don Apolo me la pago en el desgando ¡Adiós! 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 Pruplicar, su ende, bocear el rollo de Gracias por ver el video.